Ya me vi, tu solución publicitaria. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, que son los expertos precisamente en armar paquetes. Uno va a comprar comida rápida y generalmente te venden ya un paquete. Esto es realmente el proyecto de Ya me Vi. Vamos a escuchar a Álvaro Mimensa, quien es el titular de la Cámara Nacional de la Industria de los Restaurantes. Esos son los tipos de paquetes o de combos que necesitamos nosotros como empresarios. Definitivamente lo vemos positivo. Vemos positivo este tipo de proyectos o este tipo de programas, sobre todo en el aniversario, en este marco del aniversario que están cumpliendo. Porque todos los empresarios nos necesitamos anunciar. Todos los empresarios necesitamos impactos. Más nosotros, en especial en el sector restaurantero, que por el tipo de consumidor final que tenemos. Entonces, creo que los paquetes son muy buenos. Creo que los paquetes van a generar también mayor competencia. Eso es también lo que nosotros buscamos los empresarios, para poder accesar nosotros también mejores precios. Y también me gusta la idea que incluyen en este, ya me vi el tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales es algo que ha tenido mucho auge en los últimos años. Estoy hablando de los últimos, tal vez 8, 7, 8 años, 5 años. Entonces, también considero que es muy importante, porque mucho del consumidor del sector restaurantero está en redes sociales. No necesariamente está en periódicos, en papel o en revistas. Muchos de ellos están en las redes sociales. Entonces, considero que también es muy importante. No sé ustedes, pero yo escucho las declaraciones del presidente de la Cámara de la Industria Restaurantero. Me viene a la mente papas, hamburguesas, refrescos y un juguete. Es un combo. Eso es, ya me vi, Gerardo Vargas. Sí, es exactamente. Creo que el espíritu de combinar diferentes productos y ofertarlos de manera agrupada, pues es algo que no se había aplicado en el terreno publicitario. Me atrevo a decir que es el primer esfuerzo en la región que se da de esta manera y que va a facilitar las cosas. Insistimos en lo mismo, en darle facilidad y accesibilidad a nuestros clientes, pero también asegurando los resultados. Entonces, esta es la parte adicional, es el juguete que le ponemos a nuestro combo. Ellos, les queremos decir a nuestros clientes, no tengan miedo, están en buenas manos. Así como la fuerza de ejecutivos de ventas está capacitado para hacer una buena pauta, todos nuestros medios están soportados por un gran equipo de producción en todos los medios que ponemos a su servicio. Correcto. Y este combo, Mauricio, bueno, comentaba ahorita Álvaro Mimés, algo que a ellos les agrada mucho es el tema de las redes sociales. Sí, lo incluye. Mira, nosotros en esta integración incluimos internet, nuestra página de cipse.com es una página que a nivel nacional está muy bien posicionada, hoy tenemos más de 2 millones de visitantes al mes y el internet, tú sabes Antonio, que es un medio que está muy auditado en términos de visitas, en términos de que se puede medir perfectamente cuál es el comportamiento de una página. Hoy por hoy tenemos el acceso a internet y como parte de este acceso a internet vamos a incluir el tema de redes sociales, que también estamos muy fuertes. Yo quisiera, así que voy a citar a Gerardo porque hay un tema que creo que es muy importante, el espíritu, quizá lo más valioso que tiene, ya me vi, es que se le va a devolver al empresario, al posible anunciante, el valor de su dinero. Estoy completamente de acuerdo el día de hoy, los presupuestos decíamos hace rato, son limitados, no necesariamente todos tienen la misma posibilidad de acceder a los medios y la multiplicidad de medios ha sido impresionante, hoy hay 100 revistas, 100 páginas de internet, televisión por cada, hay una serie de medios y todos te dicen soy el mejor, anúnciate conmigo y no necesariamente esas son siempre las mejores opciones, aquí evidentemente nos toca hablar de nosotros, no de los demás, pero pensando que todas las opciones fueran igual de buenas, lo cual además no es, tú tienes 100 pesos, si 100 pesos pones 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, tienes una pulverización de tu presupuesto y una poca capacidad de negociación que no te permite tener en realidad una buena campaña, con nosotros lo que decimos es, aparte que decidas asignarnos de tu presupuesto, te la vamos a multiplicar, te la vamos a multiplicar porque ese combo con el juguete incluido que decía Gerardo, te permite tener prensa, radio, televisión, internet y la producción, con un costo razonable que de otra manera no podrías tener. Correcto, estamos llegando ya prácticamente al final de este programa especial, nos restan 5 minutos, vamos a hacer una última ronda para el cierre de los comentarios, Rafael Ramírez, ¿qué quisieras comentar? Bueno Antonio, llevamos una semana de haber lanzado Ya me vi y hemos descubierto o nos hemos dado cuenta de la gran respuesta que hemos tenido de nuestros anunciantes, de nuestros clientes a los cuales les hemos ido a visitar, ha sido sorprendente la manera en que nos han recibido, la manera en que han tomado el Ya me vi, para ellos ha sido muy grato llevarles un combo donde manejamos todos los medios y lo más interesante es que ya empiezan ellos mismos a, así como dice el proyecto Ya me vi, ya se empiezan a ver ellos anunciados en la televisión, en el radio, en la prensa, en llegar a mercados a los cuales ellos no sabían cómo llegar o nunca les habían dicho cómo, entonces esta apertura del Ya me vi que les está dando a ellos mayor amplitud de lo que es poder hacer con su presupuesto publicitario, para ellos ha sido magnífico y es la respuesta que hemos tenido, ha sido maravillosa, estamos muy contentos porque llevamos una semana y no esperábamos que nos fuera también una semana, ¿no? Correcto, Manuel Pérez, comentario final. Pues bueno, yo nada más quiero terminar y puntualizar que al final del día Ya me vi, es hoy por hoy la mejor solución publicitaria para todos los anunciantes, lo que lleva al grupo que representamos, el grupo CIPSI, a mantenernos como lo hemos sido hasta el día de hoy, los líderes en todo el sureste en cuanto a sistemas de información y de publicidad. Correcto. Jorge Pasos, tu cierre. Gracias Tony, excelente la idea del programa de invitarnos, excelente y bueno, nada más decirle a todos los clientes que estamos a sus órdenes, a su disposición en todas las campañas, estamos presentes toda la fuerza de ventas y estamos seguros, completamente seguros de que esto es una estrategia que les va a dar resultados sin duda alguna, así que les esperamos, pronto estaremos con ustedes. Correcto. Mauricio Acuña, tu cierre. Gracias Tony, primero agradecerte el espacio, la posibilidad de profundizar un poquito más en el tema, en verdad estamos muy contentos, creo que esto que empezó con una serie de reuniones, de una serie de irnos metiendo en analizar, ver, limpiar, quitar cuestiones que durante años se habían llevaron, se habían llevado de una determinada manera, hoy el proyecto es un hecho, la gente lo ha tomado muy bien, como decía Rafael, los anunciantes nos han dicho, oye, como que se habían tardado, o sea, realmente se está volviendo una posibilidad, creo que finalmente estamos mostrando una fuerza de grupo muy importante y esta fuerza de grupo la queremos poner a disposición de los clientes, que ellos se sientan confiados, se sientan cómodos, se sientan cuidados, y nosotros nos toca, yo les digo un poco de broma que no me importa tanto vender el primer paquete, me importa vender el segundo, porque quiere decir que a la gente le resultó, la convenció y cuando ocurre eso, tenemos ya me vi para rato. Excelente. Gerardo Vargas, el cierre de comentario. Pues muchas gracias por el programa, por el espacio, Tony, y recordar que esto es, estamos materializando un sueño de un hombre que fundó esta empresa y que tuvo tal visión, que lo decías tú al inicio del programa, el significado de CIPSES son servicios informativos y publicitarios del sureste, creo que desde hace 50 años tuvo esa visión que ahora estamos trabajando comprometidos para llevarla a cabo, donde generamos contenidos que informan y entretienen a la comunidad, y pues con el compromiso también social de apoyar la economía a través de los espacios publicitarios que ponemos al servicio de nuestros clientes. Agradecer la confianza de siempre de todos los clientes y reiterar nuestro compromiso de innovación, de servicio, de transparencia, de cumplimiento, que siempre ha caracterizado a Grupo CIPSES. Excelente. Mauricio Acuña, director comercial regional de Medios Impresos, gracias por acompañarnos. Rafael Ramírez, gerente de ventas del periódico de Peso, un honor saludarte. Igualmente Antonio, gracias. Manuel Pérez, gerente de ventas de televisión, gracias caballero. Al contrario Tony, muchas gracias, como siempre un placer. Jorge Pasos, gerente de ventas de Millenio Novedades, honradísimo que nos hayas acompañado. Gracias Tony, sabes que es un gusto estar aquí. Gerardo Vargas, director comercial de Radio y Televisión, gracias también por la oportunidad. Gracias Tony, es un placer. Bueno, finalmente damas y caballeros, este programa pretende hacerle llegar a usted las vertientes y los beneficios de este importante y novedoso proyecto publicitario denominado Ya Me Vi. Finalmente usted que nos escucha tiene la última palabra. Recuerde que el cliente es el que manda. Ya Me Vi, tu solución publicitaria.